¡Holi! Y bueno, yo soy Eva, bienvenidos a un vídeo más de mi canal En el vídeo de hoy vamos a estar probando bastante maquillaje Y es que tengo cositas para probaros Hace yo creo que ya dos semanas que no os subo vídeo Lo siento mucho Pero la verdad es que me he tomado así como un break Porque ni he tenido tiempo Ni la verdad es que he tenido ganas Entonces me apetecía volver Con ganas, con ánimos Y la verdad es que sentarme delante de una cámara Y poneros buena cara cuando no es verdad Pues me apetecía muy poquito Pero bueno, ya estamos aquí Así que no me enrollo más Y empezamos dentro vídeo Vale, pues como os he comentado Tengo bastantes cosas para probar De Revolution, de Technique, de Kiko, de Huda Una paletita nueva que tengo Que es cosita bonita Vamos a empezar por el primer, ¿vale? Y tengo este aquí de Revolution ¿Vale? Que es el Kombucha Skin Shot De Melocotón y Kombucha Según pone aquí No sé, me llamó bastante la atención Tiene bastante buena pinta Así que vamos a probarlo Me recuerda un poco No sé por qué Al de... Que me gusta tanto de NYX El que es amarillo Ahora no recuerdo el nombre No, pero no No es igual a textura Uy, huele muy bien No, este es como... Es como más aguadito El que yo os comento de NYX Tiene esa textura más densa Y es como pegajoso No, este es muchísimo, muchísimo más aguado Y tiene un olor que me gusta un montón Este primer tiene que ser de los que a mí me gustan Que hidratan bastante la piel Sí, la dejan muy bonita Si veis que miro para ese lado Es que tengo el monitor Vale Y sí Me gusta Como la dejan La dejan muy bonita Vale, luego de base de maquillaje Tengo esta que me mandaron De la Comchir Vale, que es esta marca de aquí Que tuvieron la amabilidad De mandármela Es la Feeling Free Foundation En el tono Fair Me va clarita, vale Ya os lo digo Me traigo un escrucedor Para poder aplicármela Pero el envase se ve De súper buena calidad O sea, se ve como de alta gama Mirad que bonito El envase es negro mate Y pesa O sea, se ve bueno Tiene su pump Que eso siempre se agradece Y vamos a ver Es así la textura Y como veis Sí que me queda un pelín blanca Así que la voy a oscurecer un pelín Con el mezclador este que tengo De NYX Vale, una vez la he oscurecido Me voy a aplicar unos puntitos Es que si no la oscurecía Ni de broma Me la podría aplicar Y por cierto Me ha salido aquí un grano En todo el medio de la frente Que parezco un unicornio Y ahora puede ser Que me haya pasado de oscura Pero bueno No pasa nada Y voy a utilizar Para difuminarla La esponja esta De Crash Que la verdad es que Es bastante grande Para el corrector No me gusta mucho Pero porque es muy grande Y sí que es verdad Que no tienes tanta Es que esta zona es muy pequeña Y esto es una pedazo de esponja Para el rostro Bueno, si tienes prisa Y eso Pues en un momentito ¿Sabes? Te has difuminado la base Ah, pues se ve muy bonita, ¿no? A ver, voy a aplicar Un pelín más En esta zona de aquí Con el tono corregido Y eso se ve bastante bonita No es una base luminosa Sí que es verdad Que el primer que llevo debajo Ha ayudado bastante Pero deja la piel Como súper bonita Me gusta De momento Tiene una cobertura Yo diría que de ligera A media Se ve bien todavía Las pequitas Que lo podéis ver perfectamente Pero sí Yo diría que es más bien mate Porque lo que se me ve Aparte de por las luces Yo creo que es más bien De el primer Pero la piel en sí Se ve muy bonita en cámara Vale, de corrector No tenía ninguno nuevo Para enseñaros Y vamos a pasar Al siguiente producto Es un producto en crema Que tengo unas ganas de probar Impresionantes Y es este producto Aquí, ¿vale? De Revolution También ¿Vale? Esta es de la colección De los Simpsons Porque el otro que hay Está completamente agotado El otro que hay es mate Y este tiene un poquito De shimmer Vale, pero a mí La verdad es que No me importa Y es este bronceador De aquí ¿Vale? Se llama Liquid Bronzer Eh... Bronzer Liquid Sí En el tono No tiene tono me parece ¿Tienes tono? No Radiant Pone aquí Así que No sé si tiene tono O no Pero tengo unas ganas De probar esto Así No sé cómo aplicármelo Creo que sí Aquí Voy a aplicar un poco En la mano Y así vemos también La textura Y voy a coger un poquito Y os lo voy a difuminar Para que veamos Bien todo Vale, esa es la textura Del producto Y ahí lo tenemos Aplicadito Y vamos a ir difuminando Tiene pinta De deslizarse solo O sea, es que Es muy suave Os lo digo en serio O sea, es súper suave Y yo creo que me he pasado de cantidad Pero bueno Vamos a ver Voy a coger un poquito Con la esponja Vale, voy a descargar Porque no me fío Y Vamos a aplicarlo Aquí En esta zona Oh sí Se difumina Súper solo Qué bonito Qué bonito Vale, vamos a coger Un poquito más No sé si esta esponja Voy a coger una brocha Vamos a probar con brochita También Vale, voy a coger una brocha Me da la sensación De que con brocha La voy a trabajar mejor El producto en sí Se difumina Solo con mirarlo Sí, con brocha Queda más bonito No sé si lo veréis bien La verdad A ver el otro lado Qué bonito Me gusta muchísimo Y como tiene Ese así De esto Como satinadito Deja La mejilla Muy muy bonita A mí no me importa La verdad Que sea satinado Ya sabéis Que a mí me gusta La piel Bastante luminosa No ha parcheado Se ha difuminado Súper bien Es que me estoy mirando Entre los espejos Posibles O sea Tengo el monitor aquí Ahí tengo otro espejo Y me estoy mirando En el espejo Que estoy utilizando De más de cerca Y la verdad Es que se ve En todos Súper bonito O sea Me encanta Me encanta Vale Para broncear E iluminar Voy a utilizar Esta paletita de aquí De Kiko Que me compré En las rebajas Que es la Blossoming Beauty Vale Que es preciosísima A ver Que no lo podía abrir Mira que cosa Más bonita De paleta de rostro Por favor Y vamos a utilizar El bronceador E iluminador El bronceador Se llama Sanky También tiene Un poquito Así como Que no llega a ser Más del todo Vale A ver Voy a coger Una brocha Vamos a coger Un pequín Un pequín Un pelín Y ya sellamos También el producto En crema Que llevamos Aplicado Como no me he sellado La piel Porque si que es verdad Que la base La veo Bastante mate Y Como que se ha sentado Todo Súper rápido Entonces no me he sellado La piel Y el producto Que llevamos debajo Si que todavía Una pizquitilla Húmedo Me gusta Aplicarlo A toquecitos Muy bonito También Hace Junto con El bronceador En crema Que llevamos Creo que hace Un match Precioso Vale Voy a aplicar También Un pelín Aquí En la nariz Que bonito Y vamos a aplicar El iluminador Que es Sin duda Mi parte favorita Que el iluminador Se llama Love in gold Que tiene una pinta También Vamos a meterle El brochazo Y vamos a ver Que bonito O sea Es precioso Cuidate Que luz Amamos Que cosa más bonita De iluminador Por favor Me muero Vale El clorete No lo voy a utilizar De aquí Porque tengo Estos dos cloretes De Technique Vale Que son De la colección Summer Vibes Y tengo dos Como veis Vale El que es más Rojito No este es naranja Vale El que es más naranja Se llama Good vibes Y el que es más rojito Se llama Beach happy Y no sé cuál utilizar Porque Creo que Es más rojito No sé Vamos a ver Que es lo que pasa Me da un poco de miedo Porque tienen pinta De ser bastante pigmentados A ver si lo puedo Abrir Ahí Así que voy a ir Con mucho Mucho cuidado En plan Así Es que Tengo miedo Voy a descargar También un poco Vale Si cogéis Así O sea En plan De esta zona de aquí Que es más hombre Y hacéis Y ya está Y descargáis Un poco No tengáis tanto miedo Queda muy bonito Y el naranjita Ahora para verano Tiene que quedar También Preciosísimo Me piclo también Un poquito aquí En la nariz Mirad que mejilla Más bonita También me gusta mucho Tenía muchísimas ganas De probar estos coloretes Llevaban ya en el cajón Yo que sé Dos o tres semanas Y todavía No los había Utilizado Y amamos O sea Amamos Hay que ir con cuidado Pero amamos Vale Vamos ya A por los ojos Y voy a estar Utilizando Esta paletita Aquí De que me compré Beauty Bay Vale Que es de la Garma De Beauty Bay Es la Love Notes Como veis Ya la tengo En la caja Y es que Es de bonita Me costó Seis euros Y pico Me costó Súper Valadita Mirad que bonito Es el empaque Y si lo abrimos Vale Uy Se ve tal casi O sea Es que tienen una pinta Los metálicos Impresionantes Así que Vamos allá Vale Como veis He acercado Un poquito A la cámara No tengo idea Como voy a hacer Pero quiero empezar Por este tono De aquí Que se llama Swap Este Que es así Como un liláceo Más clarito Vale Que lo vamos a usar Un poquito Como tono De transición Creo que voy a hacer Un tipo Hello eyes Uy Espera El espejo Tiene Tiene plástico Y no me veo bien Vamos a retirarlo Ya Vale Eso Por el tono Swap Vale Es bastante Pigmentado Para hacer un tono Muy clarito Es bastante Pigmentado Súper Pigmentado Más bien También le voy a poner Un pelín Por el interior Y lo unimos Por arriba Es un tono Precioso Y lo que os digo Para hacer Un tono Así pasteloso Es bastante Pigmentado Vale Ahora voy a utilizar El tono Lavander Que es este Vale Que es bastante Parecido Al anterior Pero un poquito Más oscuro Vale Vamos a ir oscureciendo Poquito a poco Este ya tiene Un poquito Más de molado Y vamos a hacer Exactamente Lo mismo Lo vamos a ir Aplicando Por aquí Y en el interior Este es Más azulado Se ve En el ojo Es un tono Muy bonito Este tono Así en el lagrimal Con un maquillaje Así de tonos Un poquito Más pasteles Tiene que quedar Vamos Preciosísimo Son polvositas Las sombras A ver Pero bueno A mi la verdad Es que me da Un poco igual Ahora si queréis Cogeis un poquito La primera brocha Que hemos utilizado Y sin ningún tipo De miedo Pues vamos Difuminando Vale Ahora voy a utilizar El tono Lilac Este Vale Y vamos a ver Si conseguimos Oscurecer Un poquito Más Aparte Como tienen Una tonalidad Bastante parecida A estos tonos Se integran Súper bien Porque el anterior Era un poco azulado Y este es bastante Más hiloso No sé si Lo podréis ver Creo que con este Ojo lo veréis Un poquito mejor A ver Véis que el anterior Era más azulado Y este es Un poquito Más hiloso Pero va a hacer Un degradado Súper bonito También lo aplicamos Aquí Y lo ponemos Por arriba Y con el anterior Difuminamos Un pelín Sobre todo Para que se integre Todo lo mejor posible Y que no perdamos Ese azul Tampoco Porque Lo hemos puesto Para que esté ahí Vale Y ahora con una brocha Más pequeñita Ya voy a utilizar Creo que el último tono Que es el más oscuro De los lilas Que es este Que se llama Glow Vale Que es un lila Que me parece maravilloso La verdad Y pues Lo vamos a aplicar Para acabar de dar Nuestro Toque Nuestro toquecito Oscuro Como veis He cogido Una brocha Súper pequeña Para ser Bastante precisa Vale Y lo aplicamos En las zonas Más Internas Un poquito Por arriba Y obviamente Esto no se va a quedar Así Vale Con la brochita Anterior Nos ayudamos A difuminar Esto Súper bien Y si vemos Que tenemos que dar Un poquito Más de De color Porque se pierde Por lo que sea Pues nada Lo volvemos a repasar Y ya está No pasa nada Pero bueno Ya veis que Se difumina Súper bien Es un tono oscurito Pero No sé si estáis viendo Una mierda Me parece a mí que no Perdón Lo que estaba diciendo Es que se difumina Muy bien La verdad Queda muy bonito Vale Y ahora Obviamente Vamos a utilizar Un brilli brilli Que yo estoy Entre Este A ver cámara Por favor Que es un momento Muy importante Este Este Puede ser que este A lo mejor lo veo muy rosado Vamos a ver Vamos a ver Este es el primero El segundo Y el tercero Yo creo que voy a aplicar este Parece a mí Vamos a probar Se llama Princess Y yo lo voy a aplicar con el dedo Podéis hacer un cut crease Si queréis Si os apetece A mí la verdad Que No tengo ganas Ahora mismo De poner A hacer cut crease Y entonces Voy un poquito A lo brutote Pero si queréis Que os quede así Pues más mono Y eso Podéis hacer Un cut crease Qué bonito Vale Aplicaremos este Y aplicaremos El tono pillow Que es el primero Que era un poquito más Blanquito Este Para dar Un poquito más De luz Pero vamos Que este es Precioso No Lo siguiente Vale Cogemos un poquito De pillow Con un dedo limpio Y lo aplicamos Por el centro A ver si conseguimos Un poquito más De luz Así Sí 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 Ha sido una buena idea Qué bonito Vale Y ahora Con el La brochita esta Del oscuro Voy a dar unos Toquecitos Vale Para que nada Simplemente Todo se integre Mejor Y esté todo Un poco más Armonioso Simplemente Pero queda precioso Mira qué bonito Me gusta mucho Es un metálico Maravilloso Vale Vamos a hacer Un poquito La parte de abajo Venga Voy a coger Otros tonos Para ir Probando Vale Voy a coger El tono Cheeks Que es este De aquí De la punta Es como Un rosado Así Un poco Amarronado Vale Y lo voy a poner Por debajo Es muy bonito Este de colorete Tiene que quedar bien Por eso se llama Cheeks Que bonito Y nada Simplemente Para oscurecer Un poquito Voy a coger El tono ruby Que es este Muy poquito Vale Muy poquito Y voy a coger Otra brocha O sea He tocado La sombra Una vez Vale Simplemente Quiero oscurecer Un pelín La parte Externa No te des Enfoques Cámara Una Pizquitilla Y con el tono Con la brochita De antes Lo Difuminamos Bien Que todo Se integre Todo bien Y también Voy a poner A ver Venga Para probar Otro metálico Voy a coger El tono Chandelier Que es este Que tiene pinta De ser un dúo cromático Espectacular Esto en el párpado Solo también Tiene que quedar Muy bonito Pero nosotros Lo vamos a aplicar En el lagrimal Muy bonito Tengo Máscara de pestañas Nueva Para probar Porque he hecho Limpieza de algunas Entonces vamos a abrir Una nueva Que llevo con esta Máscara de pestañas Aquí en el cajón Ya no me acuerdo Vamos a estrenar Esta aquí De Huda Beauty Que es la Late Lashes Que es Tiene un montón De ganas De probarla Tiene dos partes Una con este Gupillón A ver Un momento Es que me faltan manos Vale Con este Gupillón Que es así Como curvadito Y otra parte Con este Vale Entonces pues No sé Una es Curl and Length Y el otro Volume Así que vamos a empezar Por este Por el Curl and Length Que es el que es curvado Si no me equivoco Así que a ver Si nos deja pestañones O no nos deja pestañones Vale Y aquí tendríamos Una capa De esta De la Curl and Length Que la verdad es que Muy bien Ni me las he rizado Ni nada O sea No he hecho nada Con mis pestañas hoy La verdad Normalmente Siempre me las rizo Pero hoy No Ni siquiera tengo El rizador de pestañas Fuera del cajón Vamos a probar La otra La que se supone Que da volumen Vale Y ahí estaría Una capa Cada una Vale Voy a dar la diferencia Entre un ojo Y el otro Oye Muy bien Juda Muy bien Muy bien Me gusta La verdad O sea Las tengo Súper bien Peinadas Súper Súper bien Peinadas No me ha dejado Grumos Están larguitas Están bonitas Muy bien Para ser la primera toma Que normalmente Las máscaras de pestañas Todavía no nos acaban de gustar mucho Muy bien Vale Ahí ya teníamos Los dos ojos finalizados Ya me he picado el labial Y eso porque no tengo Ninguno nuevo Para enseñaros Así que os dejo Con las fuerzas finales Mis conclusiones Y ya está Y bueno pues hasta aquí El vídeo de probando maquillaje Este es el resultado final Tengo que decir Que los ojos Los amo Amo como han quedado Súper sencillos Pero es que son muy bonitos O sea Es que yo amo estos tonos Y lo sabéis Voy a ser muy breve Vale Muy breve Me ha gustado todo mucho Vale O sea ya está No me voy a enrollar más El primer me ha gustado un montón La base a lo mejor Lo único que sé Que voy a utilizar un poquito menos Porque me parece un poco más mate Ahora en verano Puede ser que le dé Un poco más uso Porque no tengo la piel Tan 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 reseca Porque sudo más Y esas cositas Pero en invierno Seguramente no le dé mucho uso Pero ha dejado la piel Muy muy bonita La verdad El bronzador en crema Lo he amado Con todo mi ser El colorete La paleta esta también Me ha gustado un montón O sea mirad El iluminador Que cosa más bonita Por favor De iluminador La paleta de ojos Nada que decir O sea Me encanta Me encanta Así que la voy a usar un montón Es totalmente Mis tonos Obviamente quiero utilizarla Más Porque tiene unos metálicos Que me parecen súper bonitos Y creo que el metálico Que llevamos en el lagrimal Aplicado súper bien En el párpado Tiene que quedar Espectacular Porque es un tono Muy muy bonito Y la máscara de pestañas De Juan Agusti Me ha gustado mucho La verdad es que No tenía ninguna O sea Sí que tenía O sea No que no me fuera a gustar Pero Sorpresivamente Me ha gustado más De lo que me pensaba No tenía Las expectativas Aquí La verdad O sea no las tenía súper altas Las tenía más bien Pos normalitas En plan Va a ser una máscara Que me va a gustar Pero Sin más No La verdad es que Muy bien Me ha gustado mucho Creo que se ven las pestañas Súper bonitas Muy largas Muy rizaditas Y la verdad es que Muy muy bien A ver Yo tampoco necesito Mucho milagro En las pestañas Pero Me ha gustado Un montón Ahora a ver Si aguanta Esas cosas O no Y nada Hasta aquí El vídeo de hoy La verdad es que Espero que os haya gustado Un montón Si es así Déjamelo aquí abajo En comentarios Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Hasta pronto